Ok, salve pues, continuamos, continuamos con más música de la nueva realidad. Vamos a vender, vamos a mandar una petición especialmente para Félix Castillo, claro que sí. Bolerito bonito a los cadentes, música clásica. Salve pues, márcale. Siendo en tus labios cuando me besas, no eres sincera cuando me dices que no te quiero. Y en tus palabras se nota el filo de pasión, es imposible seguir viviendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño, y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Es imposible seguir viviendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño, y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Que no me amas, que es para otro tu corazón. Te quedamos, pues, complacidos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!